Que os olvidéis de todos los que estamos aquí y que os dediquéis vuestros votos más sinceros. Mi amor, llevo tanto tiempo esperando este día que ahora que ha llegado no sé ni qué decirte. Aunque ya sabes que yo no soy mucho de palabras, prefiero los hechos y de eso vamos sobrados. ¿Quién diría que después de más de 10 años, un hijo y una vida superada, acabaríamos aquí, cuando ninguno de los dos queríamos casarnos? Pero claro, teníamos pendiente una celebración con todas las personas importantes en nuestra vida, para agradecerles todo el apoyo recibido durante estos años. Y planeando todo, la cosa se nos fue de las manos, y aquí estamos, de bodorrio. Pero bueno, así somos nosotros, a veces se nos va un poco la cabeza, y sinceramente, me encanta que tengas ese punto de locura. Me encanta ser tan diferentes, pero a la vez tan iguales. Me encantan esos achuchones que hacen que se me pare el mundo y desaparezcan los problemas. Me encanta que pidas pizza cuando sabes que he tenido un día de mierda. Me encanta cómo me haces feliz todos los días, y prometo quererte siempre, y que seamos la pareja tan bonita que somos. Prometo luchar, cogida de tu mano, venga lo que venga, porque ya hemos comprobado que juntos podemos con todo. Prometo que mi prioridad en la vida siempre será la felicidad de nuestra familia, que es maravillosa. Te prometo no irme ningún día de casa sin darte un beso, aunque ese día esté enfadada. Te prometo tener un abrazo preparado todos los días cuando llegues cansado de trabajar. Prometo seguir saliendo al balcón cuando me llames por las noches, para que te busque un sitio y apagar tu coche, aunque afuera haga un frío polar. Prometo no enfadarme cuando te alíes con tus amigos, para conseguir visados para irte de fiesta, o simplemente para irte a ver el fútbol. Pero esa promesa quizá no la cumpla del todo. Pero sobre todo, prometo hacerte feliz como tú lo haces conmigo. Y así espero seguir siendo toda la vida. Te quiero. Bueno, voy a ser breve, lo prometo. No voy a enrollarme mucho. Por fin ha llegado el día, nuestro día. Ese día que, como tú has dicho, nunca estuvo en nuestras mentes, que nunca nos habríamos imaginado. Parece mentira que hayan pasado diez años. Diez años a tu lado pasan volando, créeme. Y no solo no me arrepiento de un solo segundo, sino que quiero más, mucho más. Siempre he creído que todo esto era un sueño. Bueno, ¿cuántas cosas hemos vivido, Ana? La mayoría maravillosas, aunque otras también han sido durísimas. Si tuviera que elegir una sola palabra que definiera nuestra relación, sin duda sería fortaleza. Porque lo que tú y yo hemos creado en estos diez años va más allá del respeto, del amor o de la confianza. Somos un hogar, una familia muy fuerte. Somos los pilares fundamentales el uno del otro. Cuando uno cae, el otro mantiene todo en pie. Siempre hemos formado un grandísimo equipo. Hace ya un año, dos meses y cinco días, que te pedí aquello que nunca imaginábamos que te pediría. Fue un 19 de abril, en el viaje de cerrar heridas. Sé de sobra que aquel día no te sorprendí para nada. Ambos éramos conscientes de que habíamos cambiado los dos, que no éramos los mismos después de todo. Ahora sabemos que la vida hay que celebrarla, que somos los momentos que vivimos. Y así es como hemos llegado hasta aquí. Tan distintos de aquellos que comenzaron, pero tan seguros de lo nuestro como el primer día. Como he dicho antes, todo esto para mí ha sido un sueño. Un sueño que esta tarde no hace más que prolongarse con un si quiero. Un si quiero estar a tu lado eternamente. Un si quiero respetarte y cuidarte el resto de nuestras vidas. Un si quiero seguir comiéndome tu chocolate y hacerte derrabiar. Un si quiero seguir cuidando juntos de Martín y seguir aprendiendo todos juntos. Al fin y al cabo, un si quiero a nosotros, mi amor. Porque yo contigo solo puedo estar eternamente agradecido. Gracias de verdad por aparecer en mi vida y darle sentido a todo. Gracias por respetarme, por cuidarme y por comprenderme acá a segundo. Gracias por mantener la calma cuando yo la pierdo. Pero sobre todo, gracias por ser mi luz en medio de la oscuridad. Te quiero, Ana, y te querré siempre. Bueno, preciosa. Muy bien, Martín. Un aplauso para Martín, que lo ha hecho fenomenal. Eso es que lo había ensayado un montón. Ana, no puedo prometerte amor eterno, pero sí puedo prometerte que vas a sentirte amada cada uno de los días que pasemos juntos en esta vida. Te quiero. Gracias. Tony, no puedo prometerte amor eterno, pero sí puedo prometerte que vas a sentirte amado todos los días de la vida. Le he dicho mal, ¿no? Y ahora sí, ahora sí, por el amor sincero, libre, sin cadenas, yo os declaro, compañeros de por vida, en esta gran aventura que hoy comienza. Chicos, ya sois marido y mujer. Podéis besaros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!